La prueba de Martillo, Mujeres, categoría 50. Cristina Gargallo, Reyes Plons, 28-44. Pilar Camarazis, formadero. Martillo, Mujeres, categoría 60. Las pruebas de Martillo, las que se han celebrado, regalarán las medallas sobre las 19-30. Antonio Foscuriana, 25-5. Fernández Montagú, Barcelona Atlético, 28-78. Segunda serie. Carlos Velasco, Maratón, 24-56. Luis Miguel Arroyo, Maratón, 24-65. Jesús Montes, Canguro, 24-80. Ángel Luis Guillén, Independiente, 24-90. Domingo Enrique Plasensi, Caja Canarias, 25-99. Francisco Vicente Campos, categoría 40. Tercera serie, de 200, categoría 40. Juan Carlos Mena, Barcelona Atlético, 24-74. José David Rodríguez, Atletismo del Silles, 24-93. 48. Damián Luis, mujeres, categoría 40. Categoría 40. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.